Y en Nuevo León, uso de cubrebocas será ya obligatorio. Sin embargo, autoridades precisaron que estos deben ser de tela para que las mascarillas tipo quirúrgicas no se terminen y puedan ser utilizadas por doctores y enfermeras. En farmacias, los tapabocas tipo N95 solo se van a vender a personal médico. El Secretario de Salud del Estado recomendó a la población fabricar su propio cubrebocas y explicó cómo hacerlo en su propia casa. En Coahuila se aplica la misma medida, pero el gobierno es quien abastecerá a la población de cubrebocas.